Para mi clase de arte popular nos pidieron que bordáramos un alebrije. Los alebrijes son de origen mexicano y son seres conformados por varios elementos de animales. Yo nunca había bordado en mi vida y creo que se nota. ¿Qué hago? Y como pudieron ver, hubieron varias dificultades, pero cuando le agarré el ritmo todo se me hizo más fácil. Yo me quedé sorprendida porque mi amiga Fer es una experta. Vean lo bien que le estaba quedando. Y estas clases me encantan porque nos enseñan a apreciar de verdad todo el empeño que los artesanos ponen en su trabajo. Y que definitivamente México está lleno de cultura y si no fuera por ellos no sería tan hermoso. Obviamente no quedó ni cerca de lo que debería de ser, pero este fue el resultado. Espero que les guste. Bye.